ya estamos en navidad gente y lo celebramos a nuestra manera con un nuevo top curiosamente los 25 de diciembre han estado envueltos en hechos importantes y curiosos pero también sombríos y tristes hoy veremos 10 hechos históricos que ocurrieron en navidad antes de empezar con este top especial por navidad les sugerimos que se suscriban al canal esto nos ayudaría a traerles mejor contenido además de que así youtube les avisa cuando subimos un nuevo vídeo y también enviaremos saludos a las personas más activas del canal sin más que esperar comencemos número 10 el fuerte navidad un 25 de diciembre de 1492 cristóbal colón descubrió la isla de la española la actual haití la carabela santa maría en la que viajaba quedó encallada en un banco de arena y los descubridores decidieron construir ahí mismo un pequeño fuerte el 25 de diciembre con lo que quedó de ella se alzó el fuerte navidad la primera construcción española en el nuevo mundo resulta curioso entender que la primera construcción europea en territorio americano tiene un contraste religioso lo cual nos hace entender uno de los principales motivos de las expediciones españolas en territorio americano número 9 los sismos de guatemala en 1917 la ciudad de guatemala fue víctima de una serie de sismos y réplicas que dejó destruida la ciudad y causó más de 300 muertos y miles de heridos los daños fueron tales que cientos de casas quedaron destrozadas al igual que importantes monumentos de la catedral metropolitana las réplicas de los temblores siguieron sucediendo durante dos años algo que hasta el día de hoy es estudiado por los científicos número 8 el fin de la unión soviética en navidad de 1990 mihail gorbachev dimitió como jefe de estado de la unión soviética tras el debilitamiento de su posición a pesar del fracaso del golpe contrario a él el nuevo hombre de rusia sería boris yeltsin al año siguiente precisamente también el 25 de diciembre de 1991 gorbachev renunció a su gobierno desapareció la unión soviética y fue creada la comunidad de estados independientes unas semanas antes en una reunión improvisada sobre la marcha y bajo los efectos del vodka según aseguran muchos los líderes de rusia ucrania y bielorrusia acordaron el final de la unión soviética sin consultar a gorbachev hasta que todo estuvo sobre la mesa una llamada de los tres líderes fue la que anunció al presidente de la unión soviética que ésta se había acabado número 7 el cruce del río delaware tal como hablamos en los 10 hechos que cambiaron la historia la independización de eeuu se llevó a cabo gracias a las grandes estrategias que tuvo washington el cruce sorpresivo del río delaware por parte de george washington y sus fuerzas la noche del 25 de diciembre fue uno de los hitos más importantes de la lucha por la independencia de eeuu fue el primer movimiento de un ataque sorpresa planeado por george washington el cual lideró un regimiento de la armada continental a través del helado río delaware en una operación peligrosa y desafiante y que supuso finalmente la victoria de los colonos en la batalla de trenton los colonos cruzaron el río de vuelta a pensilvania esta vez cargados de prisioneros y armamentos requisados en la batalla tras haber perdido nueva york washington planeó un ataque en secreto que terminó en una victoria rotunda para las fuerzas independistas marcando un verdadero giro en el rumbo de la historia número 6 el primer árbol iluminado en 1882 en eeuu edward johnson quien fuera un socio del empresario e inventor estadounidense thomas edison iluminó por primera vez en su hogar en eeuu su árbol de navidad con bombillas desde ese momento no sólo los árboles de navidad se comenzarían a decorar sino también los salones las entradas de las casas las ventanas etcétera primero en eeuu y luego en todo el mundo número 5 la world wide web de la que ya hablamos en los 10 hechos que cambiaron la historia tuvo su origen en marzo de 1989 por medio del científico británico tim berners lee en navidades de ese mismo año creó todas las herramientas necesarias para que la web funcionase aquí nació el primer navegador el primer servidor web y las primeras páginas web tim berners lee fue un trabajador en el centro europeo de investigaciones nuclear que presentó una propuesta para desarrollar una nueva forma de intercambio y vinculación en internet con este trabajo nació la web todas las herramientas necesarias para su funcionamiento habrían concluido en navidad de 1989 número 4 navidad en la segunda guerra mundial las navidades celebradas en plena guerra eran días normales sin embargo en 1941 en plena segunda guerra mundial se dieron una serie de acontecimientos importantes que llevarían a terminar la guerra posteriormente el admirante chester nimitz asumió el mando de la flota del pacífico de eeuu en pierre harbour aunque le tocó asumir el cargo en el periodo más crítico de la guerra del pacífico el comandante nimitz logró organizar con éxito sus fuerzas para parar el ataque japonés a pesar de haber sido derrotado y haber sufrido numerosas pérdidas de naves y aeroplanos por otra parte la ocupación japonesa de hong kong durante la segunda guerra mundial comenzó el 25 de diciembre de 1941 cuando el gobernador de hong kong sir mar jong entregó el territorio de hong kong al japón después de 18 días de intensos combates entre los británicos y canadienses contra la superioridad imperial japonesa la ocupación duró tres años y ocho meses hasta la rendición de japón en la segunda guerra mundial en este periodo se llevó a cabo la peor masacre de la historia de la humanidad cobrándose más vidas que las bombas atómicas de nagasaki e hiroshima e incluso que los crímenes de guerra nazis los japoneses ocuparon hong kong pero por otro lado en europa los franceses liberaron el archipiélago de saint pierre y michelon de la ocupación nazi número 3 la república mexicana el día de navidad benito juárez abogado y político mexicano tomó posesión del cargo como presidente en méxico después de ser reelegido al mismo día de llegar al poder ordenó la ejecución de maximiliano el que fuera emperador de méxico con una de sus frases más célebres entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz benito juárez vivió una época crucial en la formación del estado mexicano considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república lo que también pondría fin a una guerra entre los nativos mexicanos y la ocupación extranjera número 2 la despedida de un grande un 25 de diciembre murió el mítico actor y cómico británico charles chaplin famoso por haber revolucionado el mundo del cine mudo en los primeros años de hollywood su vida siempre estuvo rodeada de polémica aunque recibía en eeuu nunca pidió la ciudadanía porque se consideraba un visitante pagado que darán para la historia sus grandes películas como el chico el vagabundo y el gran dictador siempre divertidas y a la vez críticas con la sociedad del momento antes de empezar con el puesto 1 veremos los desastres más resaltantes ocurridos un 25 de diciembre un terremoto en armenia que termina con la vida de 30 mil personas en el año 893 una marea ciclónica que afecta alemania escandinavia y los países bajos que termina con la vida de 14 mil personas en 1717 el terremoto en españa de 7 grados de magnitud que causó la muerte de 1200 personas en el año 1884 un terremoto en china que acabaría con 70 mil personas en la provincia de gansu en el año 1932 una marea viva causada por un ciclón se cobra la vida de 7 mil personas en la india en el año 1964 y finalmente en el año 2016 un avión militar ruso con 92 personas a bordo caería en el mar negro de este desastre no quedaron supervivientes número 1 isaac newton el 25 de diciembre de 1642 nació el físico inglés isaac newton que con su libro filosofía natural y principio matemático estableció sus tres leyes del movimiento y su observación de la gravitación universal la obra de newton es considerada como uno de los más grandes aportes de la matemática y la física que ha definido la historia en estos campos en los tres siguientes siglos curiosamente muchas personas usan de bromas su fecha de nacimiento para expresar que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de un niño que cambiaría el mundo haciendo referencia a él y no a jesucristo sin embargo lo que mucha gente no sabe es que isaac newton se autodenominaba como científico y filósofo cristiano e incluso realizó estudios avanzados sobre las profecías bíblicas una de las frases más destacadas de isaac decía considero que las escrituras de dios son la más sublime filosofía encuentro más indicios de autenticidad en la biblia que en cualquier historia profana un dato bastante peculiar considerando su fecha de nacimiento en esta ocasión navideña los saludos son para las siguientes personas gracias por ver nuestro vídeo les deseamos una feliz navidad y para las personas que no lo celebran les deseamos que pasen un bonito momento en familia con las personas que les importan y las personas que los tienen nos vemos en el siguiente vídeo